Buenos días amigos, bienvenido a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. A pesar de que hoy estamos hablando de inteligencia artificial en nuestro programa, acá en la Tizana hay algo que me decía mi compañera Ana Karina, fuera del aire, y es que definitivamente nada nunca va a sustituir la interpretación, la astucia humana, la empatía y cómo atender a nuestros pacientes y sin duda cómo indicar algo a pesar de que existan, por supuesto, muchísimas cosas preestablecidas. Hoy queremos hablar del cuidado de la piel, ya vienen carnavales, ya se acaba de terminar, apenas parece que hace unos días estábamos celebrando el año nuevo, pero ya todo el mundo se está preparando para carnavales que es solamente en unas semanas y qué tan importante es el cuidado de la piel, el órgano más grande del cuerpo porque es aquello que nos cura, aquello que nos muestra y por supuesto nuestro nivel de apariencia. Para eso me acompaña para hablar hoy de vitaminas en cuidado de la piel, la doctora Elisa de París, dermatólogo, quien gentilmente nos visita de otra ciudad, pero que bueno, gracias por estar acá. Gracias, gracias, gracias por esta invitación, gracias por estar hablando de este hermoso tema, porque en realidad la piel tiene tantos detalles, tantos temas que les podemos sacar beneficios, entonces bueno, me pareció excelente, muchas gracias. Oye, ¿qué tan importante, yo lo decía hace un minuto, el tema de qué es el órgano más grande del cuerpo, qué es eso que nos recubre, nuestra capa protectora, es nuestra, además nuestro estandarte, quizás nuestro escudo, porque es lo que nos visualiza o nuestra apariencia general, pero qué tan importante es el cuidado de la piel en reglas generales para no promover otras enfermedades? Sí, bueno, como tú lo has dicho y estábamos hablando justamente de eso, de esa conexión que tenemos los seres humanos con el medio externo, la piel es la barrera, esa barrera que nos cubre, que nos va a conectar con nuestro medio interno y el externo, entonces tiene múltiples beneficios, es uno de los sentidos que en este caso es el tacto, tenemos y percibimos lo que es el frío, el calor, tenemos también las sudoraciones, podemos eliminar toxinas a este nivel y bueno, su importancia radica en casi todas las enfermedades, algunas enfermedades dermatológicas se expresan en piel justamente por esto. Fíjate que el tema que básicamente nos compete el día de hoy es hablar de vitaminas para el cuidado de la piel, y por qué decidimos hablar de este tema, porque existe una gran especulación, no solamente en redes sociales, sino además en sentidos de expendios, de vitaminas, de minerales, de medicinas, donde cualquier persona compra cualquier cantidad de cosas, tú recibes pacientes, yo recibo pacientes en la consulta diario, y cuando les preguntas qué medicamento estás tomando, resulta que se toman 10 vitaminas, probablemente muchas de ellas significan o sirven para lo mismo o se lo toman en dosis indiscriminadas, algunas de las veces donde su eficiencia y su eficacia farmacológica disminuye con ese uso, o a lo mejor no tienen una dieta balanceada para promover el uso, etc. Entonces, de esas vitaminas, en el caso por ejemplo de la vitamina C y el zinc, ¿qué se puede decir? ¿Cuál es la dosis perfecta? ¿Y para qué nos sirviese en todo caso usar vitamina C y zinc para el cuidado de la piel? Sí, recordemos que el zinc fue muy usado, muy usado por el tema del COVID y la vitamina C. Estos dos minerales, y en el caso de la vitamina C, eran reforzados en el sistema inmunológico y lo siguen haciendo, lo que pasa es que lo tenemos que mantener en las dietas. Ahora existen complementos vitamínicos que los combina los dos. Correcto. Es muy buena alternativa para poder ofrecer a nuestros pacientes, pero las dosis recomendadas en estos casos, por ejemplo, en las dosis del zinc, se habla de una dosis máxima de 120 aproximadamente, y la dosis de la vitamina C de 500 miligramos al día. Recordemos que nuestra dieta está llena de estos oligoelementos y vitaminas también, donde la podemos tener más que todo en lo que son frutas, verduras. El brócoli, muy curiosamente me quedé como impresionada de que ocupa un primer lugar en cuanto a vegetales, más que la naranja. Por ejemplo, que todo el mundo la naranja, el limón, ¿no? En vitamina C, el brócoli dentro de los vegetales está bien visto para esta vitamina. Claro, fíjate que inclusive la dosis de vitamina C, chévere que resaltes que son 500 miligramos al día, porque se usan hiperdosis inclusive de 2 y 3 gramos al día. Inclusive en COVID se intentó solapar o decir que si tomábamos más vitamina C no nos iba a dar COVID. Y las cosas son coayudantes del sistema inmunológico, más no estimulantes naturales o directos de este. A ver, ¿qué podemos hablar de la vitamina D3? A pesar de que sabemos que tomar un baño de sol probablemente 10 a 15 minutos al día debería darnos la cantidad de vitamina D que el cuerpo necesita, pero aquellos que vivan en los Andes probablemente o que no tengan opción de llevar esos baños de sol, ¿cómo pueden tomar este multivitamínico? Sí, la vitamina D3 juega un papel muy importante en la piel, ¿ok? Sabemos que ella también se sintetiza, es por eso que nos mandan a tomar radiaciones solares, sobre todo en las ultravioletas UVB. Entonces, justamente también en el COVID, cuando estábamos en aislamiento, teníamos una deficiencia de esta vitamina. Entonces la podíamos complementar. Al momento de complementarla, los complejos vitamínicos nos hablan aproximadamente de 600 a 800 unidades internacionales. Diarias. Diarias, ¿ok? Sin embargo, el hecho de que tomemos sol de 15 a 30 minutos, según los expertos, aproximadamente es entre las horas de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante recalcar esto, porque recuerde que el dermatólogo siempre está en la parte preventiva de las radiaciones solares. Sin embargo, este poco tiempo que tenemos para esta inducción y que se haga la síntesis para producir la vitamina D es muy importante en todos. Extraordinario. Además que digas esto, porque lo decíamos en la introducción de nuestra sección, el tema de que ya viene carnavales. Y tú vas a la playa y observas cómo muchísimas personas se ponen, así como cuando uno hace arepas, ¿no? Vuelta y vuelta. Es decir, se exponen a grandes horas o a grandes cantidades de tiempo al sol de manera indiscriminada para tratar de tomar una tonalidad en su piel o un bronceado como conocemos. Y sabemos lo perjudicial que es esto, inclusive a mediano y largo plazo. Entonces, buen detalle este que, por supuesto, tengamos la exposición adecuada y, por supuesto, usemos el complemento adecuado. Hay otro antioxidante que es el revestratol, que se encuentra en las uvas, que obviamente podemos encontrarlo además de manera sintética, que se dice muy poco de él, pero su capacidad antioxidante también permite eliminar radicales libres de nuestra piel. Sí, sí. El revestratol, como algunos saben, está más que todo en lo que es las uvas, el vino tinto, las moras, el chocolate. Estos son los alimentos que tienen esta mayor cantidad. Él es muy beneficioso para la piel porque él inhibe el proceso de las oxidaciones y elimina los radicales libres. Ayuda, por supuesto, a aumentar las fibras del colágeno, a toda la parte del rejuvenecimiento, entre otras cosas, porque ayuda mucho a la parte cardiovascular. Correcto. Él actúa sobre los vasos de pequeños y medianos calibres. Entonces, él es bien importante. En su momento, él estuvo mucho en boga, ya casi todos los conocemos, y por allí viene otro antioxidante, que es la antaxantina, que está más que todo en los mariscos rojos. Ok. Ok. Bien sean los langostinos, todo lo que es camarones, los mariscos, que tengan la coloración, el pigmento rojo, el salmón, está bien visto para este tipo de antioxidante. Y bueno, ya vamos a tener mejores informaciones sobre él porque es súper beneficioso para la piel. Qué bueno. Ojo que la doctora no les está diciendo que también así como la exposición al sol se ponga a comer indiscriminadamente chocolate. Ya eso lo hemos hablado acá en otras oportunidades, no quiero que me digan ahora en redes sociales, ahora nos tenemos que comer 10 tabletas de chocolate porque tiene antioxidante. No, es importante que siempre la dosis sea la específica. A ver, el tema de la vitamina E, que antes se usaba muchísimo, ha tomado en boga probablemente recientemente. Vitamina E que además podemos encontrarla en los frutos secos, en el aguacate, en algunos aceites, perdón, de semilla. Pero, ¿qué hay de nuevo en cuanto a la dosificación de vitamina E y cuál es la dosis realmente correcta para no usarlo de manera indiscriminada? Sí. Recordemos que la vitamina E es uno de los antioxidantes por excelencia conjuntamente con la vitamina C. En este caso, la E que es hidrosoluble, tenemos las presentaciones de 400 miligramos, pero deberíamos de tener una dosis máxima aproximadamente de 1200, 1800 miligramos al día. Los dermatólogos en algunas patologías dermatológicas la mandamos a dosis más elevadas, pero eso es lo aproximado más que la tenemos en lo que tú ya has dicho, en esos alimentos que son muy ricos en vitamina E. Oye, extraordinario. Un tema, por supuesto, que estoy seguro que va a quedar con, es solamente un abrebocas de lo que podemos hablar de piel. Contigo vamos a estar en algunas otras oportunidades, ya lo hemos fijado así. Tus recomendaciones finales y tus redes sociales para quienes quieran ubicarte. Sí. Bueno, la recomendación inicial es que, por supuesto, a nivel de piel todo influye. En este caso, tenemos que tener un buen skin care desde el punto de vista externo, protector solar, el dermatólogo insiste mucho en la protección solar diaria, una buena nutrición que más o menos nos adentramos en esto, en este tema. Ejercicio indispensable va a influir de forma positiva también sobre la piel, o sea, tiene muchos beneficios. Y mis redes sociales son doctora.dra.elizabethpariz, médico dermatólogo. Bueno, allí lo tienen en pantalla. Recuerden que a mí pueden seguirme por arroba domingoporras en Instagram y Twitter. Y, por supuesto, en nuestra cuenta de la casa, arroba la tizana y su canal de YouTube, Globovisión en Vivo. Entonces, vamos a la pausa y venimos con más en breve de la tizana. ¡Suscríbete!